En una charla que tuvimos con el Intendente Gustavo Ariel Benedetti en lo que fue una entrega que se llevó a cabo en el Hospital Carlos J. Rodríguez que tuvo que ver con una donación de los respiradores tuvimos la posibilidad de charlar con el Intendente sobre distintas cuestiones que hacen a nuestra ciudad y indudablemente que el aspecto turístico lo que tiene que ver con la costanera lo que hace a nuestro río Sanaes es uno de los puntos fuertes que también vamos a tener En cuanto a esta parte sabemos todos que se han abierto los sobres de los distintos oferentes fueron 13 los oferentes que se han ido seleccionando que han quedado algunos ya seleccionados y que en lo que hace a la jornada del día miércoles por la mañana se han tenido reuniones bueno, por la mañana y por la tarde porque también llegó la tarde reuniones con cada uno de ellos para ir definiendo quién va a ser el que va a quedar o cómo va a estar estructurado en materia de las distintas opciones opciones, proyectos que se tiene pensado para la costanera o para el balneario municipal bueno, charlábamos con el Intendente sobre este particular y esto nos decía Gustavo Ariel Benedetti con respecto a este tema del turismo sobre todo lo que hace a la costanera del río Sanaes aquí en Arroyito acá es un mes de septiembre muy particular en Arroyito hoy estamos viendo todo lo que se está apostando al tema de la salud y el turismo no va a ser la excepción porque sabemos que es un mes crucial para Arroyito bueno, estamos también decir entre este desafío esta idea que surgió primero que era una propuesta de campaña de hacer que recupera la costanera no solamente para que vuelva la familia sino para que sea un recurso económico un emprendimiento comercial que genere trabajo, que sirva para la liderera de la ciudad y bueno, hace unos días abrimos los sobres 13 proyectos de vecinos de Arroyito que se han presentado a partir de ahora en un rato más desde acá de esta reunión nos vamos a la presentación donde hemos dispuesto el día de hoy para que los 4 preseleccionados expongan su propuesta y que el próximo lunes vamos a estar anunciando ya el ingreso al Consejo Deliberante seguramente en una sesión especial del tratamiento para el producto de adjudicación de lo que es la costanera municipal la costanera pública para un proyecto de inversiones comercial, recreativo, deportivo cultural para nuestra costanera con la idea de transformarlo en lo que queríamos o que desde hace un tiempo es un sueño que es que Arroyito se transforme turísticamente en un polo regional importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!